El siguiente programa Puede contener escenas de sexo o violencia moderada Para los menores Se recomienda la compañía de padres O adultos responsables Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Presenta El siguiente programa CNC Teluro Producciones Presenta CNC Noticias 6 y 30 de la mañana Primera emisión Lunes 31 de agosto El último día del mes octavo Y les damos la bienvenida a CNC Noticias 630M Donde le madrugamos a la información Del centro y norte del Valle del Cauca Por supuesto invitados especiales Y la más completa información deportiva A todos ustedes televidentes Gracias por seguir nuestra transmisión De lunes a viernes De 6.30 a 8 de la mañana A través del canal 2 El canal de nuestra gente de Protelco Y por supuesto nuestra señal en vivo En www.teluroproducciones.com Empezamos con la información Nuestra compañera Zulema Acevedo Tiene el resumen de los hechos Que fueron noticia este fin de semana Adelante Zulema Yonales televidentes Buenos días Pues durante el fin de semana Se registraron dos hechos de sangre En el municipio de Tuluá El primero de ellos Se presentó en la noche del viernes anterior En la calle 25 Entre Carreras Primera y Segunda Del barrio Farfán En este lugar fue asesinado Un hombre de 49 años Identificado como José Ferney Gómez Y en el mismo hecho Resultaron heridas dos personas más Identificadas como Carlos Arturo Valera Correa De 18 años Y Maiker Leonardo Vázquez Largo De 25 años El segundo crimen Se registró el sábado Hacia las 6 de la mañana En la Plaza Cívica Boyacá En donde se encontraba Un joven de 18 años Identificado como Cristian Andrés González Cárdenas A quien le propinaron 6 disparos En diferentes partes del cuerpo Que le cegaron la vida De manera inmediata En este mismo hecho De sangre Resultó herida Érica Tatiana Rodríguez Bustamante De 20 años Por otra parte En la ciudad de Buga También se presentaron Dos hechos de sangre El primero En el barrio Alto Bonito En donde asesinaron A un joven De 17 años El segundo homicidio Se registró En el barrio Albergue sector En el que fue ultimado Un excapitán Del ejército Identificado como John William Barbosa González De 43 años Las autoridades Tanto del primer distrito De policía Buga Como del segundo distrito De policía Tuluá Se encuentran En la investigación De estos hechos De sangre Para dar con los móviles Y autores De estos cuatro crímenes Registrados Durante el fin de semana Esta es toda la información Por el momento Continúa usted Yonales Con más de CNC Noticias En la emisión matinal Gracias Zulema Por toda la información Y recordarle a los televidentes Que la ampliación De estos hechos En nuestra emisión De la 1.30 de la tarde A todos recordarle Que nos pueden seguir A través de www.taluroproducciones.com Nuestra señal en vivo De lunes a viernes De 6.30 en punto A las 8 de la mañana A través de esta señal En internet Y por supuesto El canal 2 De nuestra gente En Protelco Y continuamos Con más información Pues la candidata A la alcaldía Lina María Segura Sigue fortaleciendo Su campaña Esta vez Con diferentes escenarios En diferentes escenarios Donde realizó eventos Este fin de semana De verdad que me siento feliz Satisfecha De recibir cada día El apoyo constante Y permanente De más tulueños Que se suman Y que hoy están convencidos De que ha llegado El momento La hora y la oportunidad De una mujer Gobernando Y liderando La administración municipal Las mujeres Tenemos esa gran habilidad Que es gobernar Con la razón Gobernar también Con el corazón Tenemos sensibilidad social Y que queremos transformar Socialmente Y económicamente Esta ciudad Nos estamos soñando Con una ciudad Paisajísticamente Y culturalmente En buenas condiciones Una ciudad Con mayores oportunidades Para los jóvenes Una ciudad Con mayores oportunidades Para las mujeres Tenemos un programa De gobierno Equidad segura Para todos Que hoy le está apuntando A las verdaderas necesidades De los tulueños Queremos recuperar confianza Y la mejor forma De recuperar confianza Pues es cumpliendo Los compromisos A los ciudadanos Entonces es invitarlos A que nos acompañen El próximo 25 de octubre Con ese voto De confianza A esta mujer A esta mujer Decidida Y segura Que quiere transformar Esta ciudad Allí veíamos A la candidata A la alcaldía Por el partido De la UL Y a María Segura Quien sigue fortaleciendo Su campaña Como lo mencionábamos A través de estos caseos De diferentes actividades Donde le está llegando De cara a la comunidad Para llevar su propuesta De gobierno Y por supuesto Para conocer Las necesidades Como tal Son las 6.39 minutos De la mañana Y continuamos Con más información Pues el candidato A la alcaldía Gustavo Vélez Recibió el respaldo Del partido conservador Y también Del movimiento Opción Ciudadana Opción Ciudadana Nos está respaldando Por completo Sus 17 candidatos Nos están respaldando Nos han hecho reuniones Valiosísimas Reuniones importantes Con sus líderes Con sus amigos Con la gente de base Una reunión importantísima En Tuluá Trascendental Porque es el apoyo De la inmensa mayoría De la dirigencia Del partido conservador De 14 candidatos Al consejo Que nos van a respaldar Y que vamos a hacer Una inmensa manifestación Que significa entonces El respaldo Del pueblo De la dirigencia Del partido conservador Apreciar allí A Gustavo Vélez Román Él es el candidato Por el partido Mais Quien recibe Este importante Respaldo O adhesión A su campaña Lo cual la sigue Fortaleciendo En este que es El recorrido Hacia la alcaldía Municipal De Tuluá Periodo 2016 2020 6.40 minutos De la mañana Y recordarle A todos nuestros televidentes Que la ampliación De estas y otras noticias La tendrán En nuestra emisión De la 1.30 de la tarde En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Y por supuesto La más completa Información deportiva A regresar Más información Vamos a bloque comercial CNS Noticias 6.30 de la mañana A primera emisión Muy buenos días Bienvenidos a Toda la información Deportiva Aquí en CNS Hoy es lunes 31 de agosto Del 2015 Y empieza Toda la información Deportiva Cortuluá empató El día sábado Enfrentando A la alianza petrolera En el estadio 12 de octubre Sacó un buen resultado Pese que no hubo goles Cortuluá se mantiene Dentro de los ocho De la liga águila Enfrentó al líder De la alianza petrolera Un equipo bien trabajado Tácticamente De la mano Del profesor Oscar Upegui Y precisamente El técnico De la alianza petrolera Es la reacción Sobre el buen punto Que sacó En su visita Al estadio 12 de octubre Veamos La reacción del profe ¿Estamos teniendo De la alianza petrolera Con nuestra Cuarta Enfrentó a la alianza petrolera Muy difícil De este final De la alianza petrolera Bueno Creo que Primero que todo Era un rival Complicado Un rival difícil Era Un Tuluá Pertiginoso Un Tuluá Con transiciones rápidas En la primera parte Tuvimos un mejor manejo De balón Nuestro estilo Impusimos nuestro estilo En la segunda parte Por ahí Nos complicó Un poco Creo que la cancha Los muchachos empezaron A sentirse Mucho más cansados El rigor Del torneo Todo lo que Lo que pueda pasar Y El equipo Apeló A Otra posibilidad Que uno tiene Para sacar Un buen resultado Que es El posicionamiento El equipo Empezó a manejar Los espacios A tratar de no darle Mucho espacio Al rival Y si uno Se pone A pensar Bajo ese concepto Tuluá tuvo el balón Más En el segundo tiempo Y nosotros tuvimos Las opciones de gol Entonces fíjense Que Que son circunstancias Del partido El jugador también Dentro de la cancha Va tomando decisiones Las tomó Bien Después ya Buscamos cerrar El partido Un poco Mirar Lo de Gerson Lo de Castro Y al final Pues lo de Lo de Balá Pero me parece Que es un buen Partido Un buen partido Para el público Que vino Que vio dos equipos Que se entregaron No era fácil Por Tuluá Y son muy buenos equipos Ahí veíamos la reacción Del profe Oscar Upegui Es el líder De la liga Águila Con 18 unidades El equipo De la alianza Petrolera Que en su próximo Encuentro El fin de semana Enfrentará El Cúcuta Deportivo En un clásico Pues De la zona Del Santander Por parte Del equipo Corazón El técnico Jaime De la Pava Del semestre Que lleva De este segundo semestre Ocho partidos De los cuales Ha jugado Tres Como local El primero Fue contra el Deportivo Pasto Cinco goles Por uno El segundo Contra el equipo Albiazul Dos goles Por cero Y ahora El tercero Con el equipo De Barranca Bermeja Cero por cero Vamos a ver La reacción Entonces Del técnico Barranquillero Al servicio del Cortulua Jaime De la Pava Bueno Buenas noches A los presentes A las personas Que nos están Escuchando Nos están Observando También felicitar A Petrolera Alianza Petrolera Yo creo que Enfrentamos Un gran equipo Por algo Está líder Nosotros queríamos Ser líderes Líderes Tenemos un juego Menos Pendiente Esperamos Cumplirlo A cabalidad Y poner Al equipo Arriba Pero Indudablemente Que hoy Enfrentamos Un equipo Que nos Puso Una gran Resistencia Una resistencia Lo digo Desde el punto De vista De orden Un equipo Muy táctico Donde Nos mostró Dos facetas Sólidas Una En el primer Tiempo Con posesión Una En el segundo Sin mucha Posesión Pero con Mucho orden Táctico Un equipo Muy corto Un equipo Que nos Neutralizó Bien Muchas virtudes Que nosotros Tenemos Igual Cortuloa Fue un equipo Incisivo En el segundo Tiempo Fue un equipo Que fue Sobre el arco De ellos Que fue Sobre terreno Ya Petrolero Segundo Tiempo Se acercó Solamente Una jugada Muy peligrosa De Martín Que resuelve Muy bien Pablo De resto Creo que tuvimos La disposición Para ir a Presionarlos Más Mejoramos En ese sentido Mejoramos Más Posesión Creo Que por la Característica De los dos Equipos Me parece Que se pudieron Haber presentado Más opciones De gol En ambos Arcos Creo Que pensaba Que el partido Va a ser así Pero los dos Los dos equipos Están mostrando En el desarrollo Del torneo Un Una buena Un buen Trabajo defensivo Por algo Llevamos Llevamos Tres juegos Consecutivos Sin recibir gol En plazas Como Cúcuta Como Montería Y ahora acá Seguramente Para nosotros También El hecho De mantener El mismo Partido Contra Millonarios Que mantuvimos La valla en cero Acá En el 2-0 Yo creo Que el equipo Se está consolidando Es importante Que mantengamos Esa solidez Defensiva Esa parte Esa parte táctica Que usted dice Indudablemente Que es una de las Grandes virtudes Que tiene el equipo Pero hoy Enfrentamos un equipo Que también Tácticamente Tiene mucho oficio Y la verdad Que Que felicitar A Petrolera Porque Cada uno De los jugadores Dentro del terreno De juego Se ve El gran compromiso Que tiene Enfrente al Al planteamiento Y a la idea Que tiene el Profe Upegi Ahí veíamos Enfrente Santa Fe Con cuatro tantos Inclusive El Cortulua Solamente ha recibido Cuatro goles Y hace precisamente Cuatro compromisos Que al equipo Corazón del Valle No le convierten Entonces Es un buen dato Estadístico En la parte Defensiva Ahí está Ahí está La nota De Pablo Andrés Pero primero Vamos a ver La nota Del delantero Arley Rodríguez A servicios De la Alianza Petrolera Aquí en una plaza Difícil como Tuluá Sí, es importante Sumar Era importante No perder Aquí en condición De visitantes Sabíamos lo que era Cortulua Era uno de los equipos Que iba a pelear El liderato Pero bueno Gracias a Dios Se supo manejar El partido Se tuvo la pelota Por el momento Retrocedimos un poco Le demos un poco de espacio Para así en el contragolpe Poder marcar Pero bueno Como se dice Se llevó un punto valioso Y ahora es ratificarlo Frente a Cúcuta Arley ¿Qué le dice? 18 unidades De la Liga Alianza No Sí Importante Importante Sal en la parte de arriba Con mucho más tranquilidad Sin relajarnos Porque es importante Siempre Siempre trabajar Día a día Semana a semana Y bueno Así lo estamos demostrando ¿Un llamado a la selección? Sí Es un llamado importante ¿Qué se está haciendo? Asumirlo con mucha responsabilidad Serial Y sabiendo que Se tiene que ir Haciendo una presentación Para así ganarse un cupo ¿Un cupo deportivo? ¿Qué le dice? Un equipo que bueno Que es importante Que tiene buenos jugadores En el medio En la parte de adelante Y en condición de visitar Desde el local Se hace fuerte Pero tenemos Tenemos un gran equipo Para así ir a pelear Y sacar buenos resultados Y bueno Estaré apoyando al grupo Desde la concentración Ahí veíamos Ahí veíamos el delantero Arley Rodríguez Que también fue llamado A integrar La preselección Colombia Sub-23 Desde hoy en la ciudad De Pereira Junto con Juan Pablo Nieto Y Cristian Borja Pues de los dos equipos Que pasaron el día Sábado Fueron llamados A la selección Colombia Ahorita vamos A ver al delantero De la Alianza Petrolera El Toro de Becerril Martín Arzuaga Tuvo dos chances Pero estuvo muy bien El guardameta Pablo Andrés Mina Y veamos la reacción Y lo que nos dijo El delantero De Barranquilla Alianza Petrolera El Toro de Becerril Martín Arzuaga Bastante De ida y vuelta Donde Donde Los dos equipos Tuvieron opciones Y bueno La verdad que Que por eso Tuluá Está ahí Está ahí Repuntando Y nosotros también Estamos ahí Entre los primeros Eso indica Que venimos haciendo Las cosas bien Y bueno Hay que seguir mejorando Hay que seguir trabajando Para lo que viene ¿Cómo mantenerse En ese primer lugar Sabiendo que Medellín Ya ganó 2-0 Y Santa Fe Pues queda pendiente Pero igual son líderes Pues bueno Nosotros tenemos que ir Partido tras partido Preparándonos De la mejor manera Si tú te pones A ver el equipo Hay muy buenos jugadores Pienso que cuando uno Se prepara Cuando uno Tiene buenos jugadores Pues tiene la La oportunidad O la ventaja De estar un poco Más cerca del éxito O estar más cerca De los primeros puestos Y bueno Este es un equipo Comprometido Humilde Solidario Donde el que entra Donde el que sale Da lo mejor de sí Prácticamente un equipo Bien trabajado Martín Sí, seguramente Seguramente No creo que algún equipo Nos haya pasado por encima Seguramente lo va a ver Pero hasta el momento No Y nosotros seguimos sumando Con los pies sobre la tierra Y bueno Pensando en No ser primero Sino pasar A los ocho Que es lo importante Sí Si se da la posibilidad Vamos a luchar Hasta el final Porque nosotros también Nos gusta ser primero Lo que tenemos Esa Lo que hemos tenido Esa oportunidad De ser primero Sabe uno De lo que implica O de lo que De la mística Que le da al equipo Entonces Estamos luchando Estamos luchando Y trabajando De la mejor manera Como para Para estar próximamente Entre los ocho Ahí vamos El delantero Martín Arzuaga Pues haciendo el análisis La idea del conjunto De la alianza petrolera La idea del profe Oscar Upegui Es mantenerse Entre los ocho De la liga águila Por ende es primero Con dieciocho unidades Solamente ha sido derrotado Un solo partido Fue en Armenia Con el Atlético Vila Un gol por cero Ahorita vamos a A ver el El buen rendimiento Que ha tenido Pablo Andrés Mina Son trescientos sesenta Minutos sin que le hagan gol El portero de Corinto Cauca Pablo Andrés Mina Y nos manifiesta pues Sobre el compromiso El día sábado En horas de la noche Entre el corto Lo a cero Alianza petrolera Cero Cero Pablo Atajadas Y nada de gole Sí la verdad que Para eso estábamos Para salvar el equipo Y se tuvo un gran encuentro Donde Las que tuvo Alianza petrolera Las pude resolver De gran manera Pero pues no nos pudimos Llegar la victoria Pero bueno Toca seguir trabajando Que se vienen partidos Muy difíciles ¿Cómo analizan que los últimos compromisos Están a cero goles? La verdad que De tomarlo con calma No preocuparnos Porque sabemos que tenemos compañeros Que en cualquier momento Pueden ocasionar Revisiones de gol Y demás Marcarlas Como es Carlos Rodas Carlos Ibargüen Por ahora Se les ha cerrado el arco Pero sé que en los próximos partidos Van a marcar 360 minutos Cristian Como Es mejor Pablo Como invicto ¿Qué le dice Ese porcentaje? La verdad que Se vienen haciendo las cosas bien Que se viene trabajando Con humildad Con sacrificio De buena manera Yo pienso que Esto se logra Con el colectivo De todo el equipo Que en defensa Estamos siendo sólidos Solo falta Ajustar algunas cosas En la parte de adelante Y yo sé que Las cosas van a mejorar El proceso de la paga Manifiesta Que es un equipo Que tácticamente Ha mejorado mucho A comparación Del primer semestre Pablo Si la verdad que Toda la semana Se habló Que es un equipo Que tiene un juego Similar al de nosotros Que les gusta Mucho el juego Por las bandas Tienen jugadores Que técnicamente Son muy buenos Entonces sabíamos Que no iba a ser fácil Ahí estaba Entonces La reacción Del guardameta De Corinto Cauca Pablo Andrés Mina Reiteramos Son 360 minutos Sin recibir gol Hace mucho tiempo No se daba Esa opción De que el Cortulua No le convirtieran Cuatro goles O mejor Un gol En cuatro partidos El último registro Lo tenemos Desde el 2013 Cuando estaba Néstor Rodríguez Cuando lo dirigía Al Cortulua En el 2013 Cuando Tulua Enfrentó al Bogotá Empataron a cero goles Cuando le ganó Al Popayán Cero por cero Y cuando le ganó Al Unión Magdalena Uno por cero En el torneo De la B Ya en el torneo De la A Pues es diferente Son cuatro partidos El próximo rival Del Cortulua A mitad de semana El próximo miércoles Siete y cuarenta y cinco De la noche Por la Copa Águila Cortulua Independiente Santa Fe En los partidos De vuelta pues Precisamente De esta copa Y en cuanto Al próximo domingo Ocho de la noche Cortulua Deportivo Cali En la décima fecha De la Liga Águila Y ahorita Vamos a ver A Cristian Alexander Borja Que fue llamado A la selección Colombia A sus veintitrés Una preselección Y esto es lo que Nos manifiesta El lateral Por la derecha Bueno Cristian Análisis del partido Cero por cero No Un partido muy complicado En la cual Los dos rivales Juegan mucho al fútbol Y se sabía Que iba a ser Un partido muy complicado ¿No? Al final Se saca un cero Cero a cero Que es importante Para nosotros Y para ellos ¿No? Cristian El llamado a la selección ¿Cómo lo toma? No Muy contento Agradecido con Dios Por esta oportunidad Y hacer las cosas Muy bien Enfrentar con varios compañeros ¿No? Sus ventas Deportivo Cali Bueno en fin De todos los compañeros Si eso se trata Y son rivales Que vamos a enfrentar allá Pero bueno Vamos a hacer las cosas Muy bien ¿No? Para mantenerlo Y ser confianza del profe Gracias Ahí estaba entonces La reacción De Cristian Alexander Borja Hoy viajará A la ciudad de Pereira Para integrarse Con los veintidós Muchachos Previo pues A lo que será A los Juegos Olímpicos Río Dos mil dieciséis Esto es una preselección Han sido llamados Varios jugadores Inclusive se esperaba El llamado De Juan Camilo Roa Por la lesión De Juan Camilo Roa En un tobillo derecho Pues no fue convocado Pero esperemos Que en los próximos ciclos Sean convocados Obviamente Tanto Cristian Alexander Borja Como Juan Camilo Roa Siete de la mañana Un minuto Hasta aquí Toda la información Deportiva en CNC Vamos a una pausa Y ya regresamos CNC Noticias Seis y treinta De la mañana Era la información Deportiva que tenía Nuestro compañero Mauricio Maldonado Siempre con la más Completa información Por supuesto Estos cambios Lastimosamente El equipo corazón Pierde Pero bueno El próximo partido Será ahora Continuamos con Invitados especiales En CNC Noticias Seis treinta M Donde le madrugamos A la información Pero primero Agradecerle a todos Ustedes televidentes Por seguir nuestra Transmisión De lunes a viernes De seis treinta A ocho de la mañana A través del canal Dos de Protelco Y también nuestra señal En vivo en triple W punto Teleuroproducciones Punto com Nuevamente el candidato A la alcaldía Carlos Aldarriaga Candidato Bienvenido usted Nuevamente en el set De CNC Noticias Seis treinta ¿Cómo está? Muy bien Muchas gracias Y muy buenos días Para todos los televidentes Bueno candidato Primero hablemos De lo positivo Su campaña sigue Fortaleciéndose Usted sigue haciendo Los diferentes recorridos Por la comunidad Sigue conociendo La necesidad Y por supuesto Llevando su propuesta De gobierno Por supuesto que sí Venimos caminando Yendo a todos los barrios Corregimientos y veredas Fortaleciendo nuestra Propuesta día a día Bueno vamos a hablar De un tema específico La población desplazada ¿Cómo incluirla Dentro de su propuesta Para generar mayor oportunidad En ellos? Que tengan la oportunidad De una integración Masiva dentro De la comunidad Acturueña Bueno hay que mirar A todos los sectores Y por supuesto La población desplazada Tiene que ser tenida En cuenta La ley Hoy favorece Considerablemente A la población desplazada Salvo que las administraciones Municipales No están invirtiendo Los recursos Y no están gestionando Los recursos nacionales Para poder Que ellos puedan salir De esa situación De vulnerabilidad Como han estado Durante muchísimos años Van cumpliendo Los 10 años Que les dan Para poder salir De esa situación De desplazamiento Pero encuentra uno Mucha población En Tuluá Que aún No la han volteado A mirar ¿Por qué cree usted Pasa esto? ¿Por qué la indiferencia Hacia esta población Que indudablemente Debe incluirse Como tal aquí? Porque para ellos También debe existir La oportunidad del empleo La oportunidad de una salud Por supuesto Que prevalezca El derecho O sus derechos humanos Por supuesto que sí Es que Encuentra uno Población Que ha sido censada Que son objeto De inversión Y no se han mirado Simplemente Porque eso No les genera Una rentabilidad económica Quizás al gobernante Aquí lo que tenemos Que pensar es En el ciudadano Que ha padecido Muchas necesidades Que ha padecido Unos horrores Gigantescos Y hemos encontrado Por ejemplo En esta campaña Personas que han sido Desplazadas Desde muchos lugares Del país Que han llegado aquí Los han dejado tirados Y el Estado En lo absoluto Los ha volteado a mirar Encuentra uno Mujeres Cabeza de hogar Por ejemplo Que fueron fruto De atentados Que tuvieron que Desplazarse hacia acá Y aquí están tirados Aquí no se les ha volteado A mirar La situación También de discapacidad Ha sido una cosa Gigantesca Hace cuatro años Eran 14 mil Hoy van cerca A los 16 mil O sea Es una falta De corazón Del Estado Frente a estas personas Que tienen un problema Que se han sido Han sido vulnerados Y no han sido Rescatados por el Estado Con la ayuda Que se debería de dar Allí también Cabe recalcar Que la población indígena También se ha visto Vulnerada Y se ha visto En la obligación De desplazarse Porque le rebatan Sus tierras Como tal Y llegan aquí A la ciudad Eso lo podemos observar A diario En calles del municipio Un ejemplo La plaza principal Donde se ven mucho Por supuesto Es que van llegando Y se van apoderando De unos espacios Pero el Estado No les está brindando Las posibilidades Y con leyes especiales Es que las poblaciones En discapacidad En desplazamiento Indígenas Negritudes LGTBI Todos tienen ya Una legislación Especial Que les permite Poder llegar El Estado A invertir Los recursos A gestionar Los recursos Nacionales Que allá están Pero hay que Irlos a buscar Para poder Lograr las ayudas Para estas personas Que se necesitan ¿Y cómo hará usted Carlos Saldarriaga Candidato a la alcaldía De Tula Para que Esa legislación Se cumpla Se ejecute En total normalidad? Bueno es que Es muy fácil Si la ley está Lo que hay es que cumplirla Eso le permite A uno Poder presentar Los proyectos necesarios Para traer Los recursos Que están allá Para uno Gestionarlos Además Que todo el tiempo Están llegando Requerimientos Por parte De la Procuraduría Contraloría Pidiendo los resultados Un gobierno De Carlos Saldarriaga Tiene la integralidad Total Para poder Desarrollar Todos los proyectos Que por ley Se exigen Y el cumplimiento Es total Por parte De la administración Entre más recursos Traigamos Para el municipio Mayores beneficiados Vamos a tener Hablemos de otra población Que es indispensable Para el desarrollo Del municipio Y de zonas cercanas O regiones cercanas El campesinado tulueño La zona rural Media y alta Que también Se ve poco incluida Dentro de los proyectos Como tal Que se desarrollan En el municipio corazón Bueno dentro De mis programas La bandera Que nosotros tenemos Para el desarrollo Agropecuario Es poder llevar El pavimento A Barragán Y de Barragán A Roncesvalle Tolima Esto nos va a habilitar Más de 5500 hectáreas Que hoy están No están cultivadas Esa zona La vamos a revitalizar Con incentivos La vamos a revitalizar Con inversión Con asistencia técnica La vamos a tener Desarrollándola Permanentemente Para que podamos Involucrar A todos los campesinos Que si han ido De la zona Pero los que aún Se han quedado allí Podamos darle Los recursos necesarios Para que volvamos A fortalecer Todo el sector Agropecuario De la zona Media y alta Montaña Y regresando A la población Desplazada Como también Fortalecer nuevamente En ellos El aspecto psicológico Porque no solo Se ven vulnerados De forma física Con la sustracción De sus recursos O de sus tierras Sino también En ese aspecto interno Bueno Hay que darle Las posibilidades Que sean Productivos Y rentables Tenemos que generar Proyectos En donde Esos desplazados Que están hoy En la ciudad De Tuluá Pues tengan La posibilidad De volver a sus tierras Volver a sembrar Que puedan Volverse rentables Que sus tierras Sean sus empresas Y que les permitan Allí producir Lo que se necesita Y tengan La sostenibilidad Para sus familias Aquí encontramos Por ejemplo En la rayadora Que se quedaron Son 12 familias Que no fueron Beneficiadas Y esas 12 familias Ya van en 17 O sea Van creciendo La población No los hemos desarrollado Cuando se tenían Que desarrollar Por lo tanto Van a seguir creciendo Esas familias Van a seguir aumentando La situación En la que viven Es lamentable La alcaldía Hace algunos años Les tumbó Las casas Que estaban Dentro de la rayadora Hoy viven En unos ranchitos Unos ranchos Allí que no les permiten Tener una dignidad De vida Que están tirados Allí unos niños Que unos niños Que llegaron allí Hoy ya son adolescentes Que esos adolescentes Ya hoy Tienen más familias Ya han tenido Más hijos Por lo tanto El abandono Ha sido total Aquí hay que llegar A generar proyectos Que generen Rentabilidad Y sostenibilidad En el tiempo Y podamos llevar A estas familias A un mejor vivir Usted allí también Abortó un aspecto Bastante importante Y es la vivienda En el municipio De Tuluá También Háblenos De esos proyectos Con los cuales Usted vincularía A la comunidad Para brindarle Lo que usted manifiesta La vivienda digna Bueno Hemos encontrado Una falencia gigantesca En el municipio De Tuluá En donde Estas comunidades Que estamos hablando Que son vulnerables El adulto mayor Negritudes LGTBI Todas estas poblaciones En situación De vulnerabilidad Que los han vulnerado A través del tiempo Pues necesitan Unas condiciones Que les permitan Acceder a la vivienda Esa vivienda Gratuita Que aquí se perdió Este municipio Dejó perder Las viviendas Que el gobierno nacional Estaba Tendremos que beneficiar Que son más de Hoy Tendremos que estar Hablando De unas 20 mil Personas Que están En situación De vulnerabilidad Pues tendremos Que hacer Proyectos De vivienda Y yo he podido Constatar Que en la ciudad Tendremos que Construir Hacia arriba Tenemos que Redensificar La ciudad Para que tengamos Posibilidades De construir Muchísimas más Viviendas A un menor costo Haciendo Con lo que ya Está construido Vamos a construir Hacia arriba Y allí Encontramos Un buen espacio Por ejemplo En la rayadora Yuca Allí en la rayadora Hay un espacio En donde se puede Construir hacia arriba En las márgenes Del río Por donde hoy Lo que se llama La chichería Allí podemos Construir Y redensificar La ciudad Para que hayan Oportunidades Para que construyamos Entre 4 y 5 mil Viviendas De las cuales El 50% Serán para Las personas De escasos recursos Es un compromiso Que tiene usted Como candidato A la alcaldía Allí podemos Apreciar en pantalla Unas imágenes Donde se le ve a usted Sobre los diferentes Recorridos La evidencia Que usted Ha llevado Hasta como lo mencionamos Diferentes sectores De la ciudad Con la comunidad De Barragán Donde usted estuvo Hace algunos días Donde usted manifiesta Nuevamente Sobre la obra Que quiere ejecutar Roncesvalle Y también Por supuesto Dándoles a conocer Su propuesta de gobierno Una propuesta incluyente Y por supuesto Con el respaldo Del partido verde Como lo que usted Mencionaba anteriormente Como gestionar Desde las altas instancias Estos recursos Para el municipio De Tula Porque es que Se ha visto En otras administraciones Donde se comprometen Como tal Pero no se ve el desarrollo No se ve el presupuesto No se ejecuta Y lo peor No se tiene en cuenta La comunidad A ver Yonales Aquí hay un gran inconveniente El gobernante Llega al poder Pero no está pensando En el desarrollo De la ciudad Aquí hay que Invertir totalmente En los proyectos Esa preinversión Que se tiene que hacer Para que los proyectos Se puedan gestionar Se puedan traer Hoy El partido Alianza Verde Tiene unos muy buenos Congresistas Que están dando La pelea por el país Que vienen peleando Contra la corrupción Que vienen haciendo Un gran desarrollo Para que el país Entienda que el partido Alianza Verde Tiene opciones de poder Que estamos generando Todos los espacios Necesarios Para que podamos Llegando al poder Traer los recursos Para la alcaldía Pero es que Aquí no les gusta Apostarle A esos grandes proyectos Porque esos recursos Vienen vigilados Desde la Contraloría Nacional Vienen vigilados Desde la Contraloría Departamental Y por eso A eso no le apuestan Yonales Aquí solamente Se enfocan En el presupuesto De Tuluá Y no están haciendo Las inversiones necesarias Por eso hemos tenido Este atraso Tan gigantesco En Tuluá Más de 25 años De atraso Las obras No se están haciendo Con recursos nacionales Cuando se deberían De gestionar El municipio Queda hoy endeudado En cerca de 45 mil millones De pesos Cuando simplemente Era haber Aportado Con los recursos De cofinanciación Ir a traer Los recursos Y ejecutar Y aumentar La rentabilidad Del municipio A eso Tenemos que apostar Con nuestros Congresistas Que nos ayuden A gestionar Los recursos Necesarios Para que Tuluá Pueda crecer Se pueda proyectar Y pongamos Un futuro Mejor Para los ciudadanos Estamos con El candidato A la alcaldía Del municipio De Tuluá Carlos Aldarriaga Por el partido Verde Bueno candidato Usted hablaba De un atraso De 25 años ¿Cómo desde su administración Lograr el mayor impacto El mayor crecimiento Y por supuesto Tratar De traer A nuestro municipio A la actualidad? Bueno Le hemos dicho A todos los Tuleños y Tuleñas Que tenemos que aprovechar La posición geográfica Que tiene nuestro municipio Hoy estamos A dos horas y media Del puerto más importante De Colombia En año y medio Vamos a quedar A hora y media Con doble calzada Pero también La conexión Con el Tolima Nos permite Ser privilegiados Ahorrándonos Desde el Valle del Cauca Hasta la capital Del país Entre tres horas Y cuatro horas Y media De tiempo Esto nos permite Traer nuevas empresas A Tuluá Poderlas Generar Un municipio Que se vuelva Industrial Aprovechando Todas esas posibilidades Pero es el segundo Municipio Del país Que tiene aeropuerto Propio Hoy tenemos Un aeropuerto Como un elefante Blanco Que no ha servido Para nada Porque no lo hemos Proyectado Cuando hablamos Del desarrollo Agropecuario Tenemos unos productos Que se pueden potencializar En nuestra zona Y empezarlos A sacar hacia Asia Y aquí tenemos El puerto En donde se puede Cristalizar Toda una clase De proyectos Para que Tuluá Crezca Para que Tuluá Se desarrolle Ahí es donde Está la gran diferencia De desatrasar Este municipio Haciendo vías Amplias Como lo hemos dicho La calle 25 En doble calzada Desde la carrera 40 Hasta el aeropuerto La calle 29 Desde el centro comercial La herradura Hasta la carrera 40 En doble calzada La peatonalización De la calle Sarmiento Desde el centro comercial Del parque Hasta donde Hoy está La terminal De transporte Armenia Se atrevió A hacerlo En la calle Más comercial La calle 14 Esa calle 14 Se volvió Y se disparó Totalmente Cuando se peatonalizó A eso hay que apostarle Para que tengamos Un desatraso De la ciudad Que podamos apostarle A que esa falta De inversión Que se ha hecho Durante estos 25 años Los podemos traer A la par Tenemos experiencias Muy gloriosas Como la de Cali Con el gobierno De Jorge Iván Ospina Hoy mi senador Por el partido Alianza Verde Cali se desarrolló En cuatro años Y se proyectó Para que el siguiente gobierno Pudiese seguir Realizando las obras Que se tenían Cristalizadas Y que se tenían Proyectadas Para Cali Tuluá lo puede hacer Un gobierno En donde arranquemos A cristalizar Un gran proyecto De reurbanización De la ciudad En donde la enfoquemos Hacia el futuro Y los próximos gobiernos Tengan las posibilidades De continuar Un gobierno Para que desatracemos Esta ciudad ¿Qué pasará En este Digamos Llamémoslo de alguna manera Reestructuración O avance Con el comercio Del centro de la ciudad Vemos que hay Invasión del espacio público ¿Qué pasará allí? Bueno Tendremos que Al pensar En una peatonalización Ya teniendo Unas vías Que le den movilidad A la ciudad Pues tendremos Que pensar En unos espacios De reacomodo En las galerías Que hoy tenemos Tenemos dos pabellones Pero que están Mal enfocados Que no le hemos dado La modernización Para ubicar A cada uno De estos vendedores Ambulantes Que se han quedado Estacionarios Que hoy Los vendedores Se apoderaron Del espacio público Ya no hay posibilidades Ni de acceder a pie Ya hoy El tema Es bien complicado Por lo tanto Tendremos que pensar En modernizar Nuestras galerías En pensar También Que tendremos Que hacer Parqueaderos Para que la gente Tenga comodidad Y tranquilidad Cuando va a hacer Sus compras Tendremos que hacer Una gran inversión En el reacomodo De Tuluá En el reacomodo De esas inversiones Que se han perdido Durante muchísimos años Ahí vemos Esa gran inversión Que se hizo En lo que hoy Es el parqueadero Del gran supermercado Cañaveral Ese sitio Que era para el reacomodo De los vendedores Ambulantes Se quedó En un simple Parqueadero De la ciudad Tendremos que pensar Cómo focalizar Cómo organizar La ciudadanía Para que tengamos Posibilidades Que se vuelvan Productivos Rentables Y sostenibles En el tiempo Pero allí también Es importante El proceso De culturización ¿Cómo generar En ellos Calar la idea De que no De que no se les desplazara Como tal Sino que se les brindara Una oportunidad Diferente De progreso Es que a la gente Hay que contarle Las grandes experiencias Que se han tenido En el mundo Que se tienen En el país Por ejemplo Medellín Que ha organizado A todas sus galerías Que las ha vuelto Generadoras De rentabilidad Pues allí hay que contarles Esas experiencias Y traer grandes Personajes Para que nos expliquen Cómo se ha podido hacer En España Por ejemplo Entrar a una galería De estas Es como entrar A un gran centro comercial En donde hay posibilidades De que la gente Pueda producir Y generar rentabilidad España Por ejemplo En Valencia Cuando uno entra A esas galerías Es tener toda la tranquilidad No hay olores No hay basuras Además Encuentra uno Unos sitios Muy adecuados Muy bonitos Que dan La tranquilidad Para uno Ir a las galerías Eso hay que contárselo A los ciudadanos Eso hay que contárselo A los vendedores Para que sepan Que cuando uno Genera Ese atrayente Hacia esas galerías Pues allá Vamos a ir todos A comprar Pero que tenemos Que generar La tranquilidad Para poder ir A comprar allá Es que el solo hecho De desplazarnos Para un sitio De estos Con todas las comodidades Con toda la tranquilidad Pero además Embelleciendo la ciudad Vamos a entender Y esa cultura Se va a ir dando Para allá Los supermercados Que son las plataformas Comerciales De la ciudad Pues van a tener Otro punto de apoyo Que serán Las galerías Muy cómodas Que generan Rentabilidad Y productividad En el tiempo Bueno candidato Recordemosle A los televidentes ¿Por qué Carlos Aldarriaga Es una buena opción Hacia la alcaldía de Tuluá? Bueno Carlos Aldarriaga Hoy está preparado Carlos Aldarriaga Tiene la experiencia De 20 años En el ejercicio público Esos 20 años De ejercicio público Le permite Al pueblo tulueño Saber Que este Funcionario Que ha trabajado Durante 20 años En la gobernación Del valle Que ha hecho proyectos Por el valle del Cauca Hoy los puede hacer Por Tuluá Tuluá Es el gran potencial Que tiene el país Tuluá Está creciendo Somos 200 mil habitantes Que necesitan Una atención inmediata Que si seguimos Pensando En la politiquería Como hemos dejado Manejar nuestro municipio Vamos a acabar Con él Nos dejan Un municipio Hoy endeudado Con 45 mil millones De pesos Un gobierno Igual a este Probablemente Nos va a dejar Una deuda Superior a los 100 mil millones En los próximos Cuatro años Que tenemos que pensar Que hoy tenemos La formación Y la experiencia Para desarrollar La ciudad Como la estamos Proyectando No venimos Hablando mentiras Sabemos Sabemos cómo Traer los recursos Para el Valle del Cauca Sabemos cómo Gestionar los recursos Para que se queden En Tuluá A eso le estamos Apostando Para que todos los Tulueños y tulueñas Sepan Que lo que hoy Estamos diciéndole A todo el pueblo Tulueño Es posible Y sólo es posible Si todos los tulueños Participamos En sacar esas roscas Que se han enquistado En Tulva Bueno candidato También ¿Cuál será ese garante Que usted Ya nos mencionaba Lo que quiere proponer Lo que propone Lo que quiere ejecutar En el municipio Corazón Nos hablaba de Reestructurar Y por supuesto De salir De esta deuda En la cual Usted recibiría Al municipio 45 mil millones De pesos Pero ¿Cuál es el garante Que tiene usted Para que los tulueños Voten este próximo 25 de octubre? Bueno la garantía De poder Dejar un municipio De proyectarlo Hacia el futuro Es poder revisar Todas sus finanzas Públicas Pero además Apostarle a la Cofinanciación Esa es la garantía Con la cual Nosotros podemos Traer los recursos Que se están Necesitando invertir Tulua tiene Un billón de pesos De presupuesto En los cuatro años Ese billón De pesos Con Carlos Aldarriaga Tiene la garantía Que se puede envolver Entre cuatro y cinco Billones de pesos Para inversión En el municipio De Tulua ¿Cómo se logra eso? Eso se logra Con cofinanciación Y gestión Ante los Ante los ministerios Hoy Hoy Agosto Ya finalizando Encuentra uno El plan Del gobierno nacional El plan Para el Valle del Cauca Por ejemplo Que hay unos recursos Destinados para el Valle No ha ido El Valle del Cauca Con sus municipios A gestionar Esos recursos En los diferentes municipios Que se tienen que dar Los ministerios Hoy Tienen un superávit Gigantesco De plata Esos recursos No se han ido A gestionar Es a lo que le apuesta El gobierno De Carlos Aldarriaga Ir A traer los recursos Que están en los ministerios Para invertirlos En Tulua Bueno candidato Nuevamente Díganle a los televidentes Que el voto Debe ser por Carlos Aldarriaga Bueno Carlos Aldarriaga Le garantiza A la ciudad De Tulua Un gobierno Con transparencia Un gobierno Con gestión Un gobierno Con todas las posibilidades De apostarle Al futuro Al desarrollo Que nuestros hijos Que nuestros nietos Van a tener La posibilidad De poder estudiar De apostarle Al conocimiento Para poder Desatrasar A Tulua De todo lo que Está atrasado Hoy Apostándole Totalmente A la educación Para que cambiemos Esta situación Que hoy Nos ha llevado Al hueco Ya escucharon Ustedes Al candidato A la alcaldía Carlos Aldarriaga Por el partido Verde Quien hablaba Sobre su propuesta De gobierno Sobre ejecutar Planes De proyectos De mayor proyección Para el municipio De Tulua Y por supuesto Pidiéndole a ustedes Este próximo 25 de octubre Que lo acompañen En las elecciones Candidato Muchísimas gracias Por haber estado Nuevamente En CNS Noticias 630M Yonales Muchísimas gracias A vos Por la invitación Este es un espacio Que nos genera Pues por supuesto Poderle transmitir A los tulueños Y tulueñas Que tienen un buen Candidato Que tienen la opción Diferente Que con Carlos Aldarriaga Encuentran La tranquilidad Y la confianza Que no van a elegir Un alcalde Van a elegir Un amigo Un amigo Que va a tener Las puertas abiertas Y todos los que Hoy me conocen Saben Que desde hace 17 años Cuando pude comprar Mi primer teléfono Tengo el mismo número Y ese número Lo han encontrado siempre Como alcalde Lo seguiré sosteniendo Para que la gente Encuentre ese amigo Que se necesita Muchísimas gracias Bueno y que le parece Si observamos esta nota En la cual Se le celebrarán A 150 niños De la balastrera Una en un acto especial Con diferentes actividades Donde se le brindará A ellos la oportunidad De sonreír Este próximo fin de semana Ella es Ana Karina Meléndez Directora de la Fundación Emanuel Permanentemente realiza Actividades sociales Con esta comunidad Y por primera vez Le celebrará el cumpleaños A los pequeños Que viven en la balastrera Vamos a hacerla El 27 de septiembre Cae un domingo A las 3 de la tarde Son los cumpleaños Que vamos a invitar A todos los niños De la balastrera Tenemos un censo Son 150 niños Y 80 a la playita ¿Qué edades tienen? ¿Qué situación se encuentran Ellos actualmente? Pues una situación Muy muy vulnerable La quiero celebrar con ellos Porque yo sé que ellos No tienen un helado Para comerse todos los días Yo sé que no pueden ver Un payas Un show musical Son los IT Entre edades De 4 a 13 años Que vayan solitos Y de 0 a 4 Que vayan con los padres Para esta labor Solicita el apoyo De quienes deseen colaborarle De verdad La ayuda es muy voluntaria Queremos que nos apoyen En bombas Piñatas Cucharas Tenedor Platos Cositas así No importa el color No importa el tamaño Lo importante es que ese día Tengamos En qué servir a los niños La comida El helado Y ya Bombas Muchas bombas Quienes deseen aportar Pueden comunicarse con ella Carrera 24 4 a 46 A la media 1 Bueno mi gente Tula Queremos invitarlos A que asistan ese día Así donen un plato De verdad Que es de mucha Mucha ayuda Que nos asisten Nos acompañen Comparten con nuestros niños Que nuestros niños Son el futuro de Tula Entonces Qué mejor que darles ese día Una alegría Una sonrisa Ese día A los niños Que vean un payaso Que coman un helado Una tarde de diversión Una tarde en familia Pues nada Nos invito Espero que nos colaboren En algo Y las personas Que colaboren Pueden asistir También a la reunión Por su labor En beneficio De esta población Necesitada Ana Karina Y su fundación Emanuel Son gente En Noticias 630M Le madrugamos a la información Otra invitada Maribel Robledo Ella es candidata Al consejo Por el partido verde Bueno Maribel Bienvenida A CNS Noticias 630M ¿Cómo está usted? Muchas gracias Muy buenos días Bueno Maribel Cuéntenle un poco A los televidentes Sobre su experiencia Laboral Sobre su trayectoria Y por supuesto Sobre su preparación Lo cual hoy Le está dando La oportunidad De aspirar A una curul En el consejo municipal Bueno Muy buenos días Tulueños y tulueñas Mi nombre es Maribel Robledo Soy candidata Por el partido Alianza Verde Al consejo Yo soy del campo Hace 25 años Nací en una comunidad Que se llama La Iberia Que está aproximadamente A 20 minutos De aquí De Tuluá Donde se cultiva El café El plátano Hay zona De ganado También Desde que me gradué He hecho administración De empresas Contabilidad Y me he dedicado Es a la parte Comercial Y empresarial Más que un concejal Es un líder ¿Sí? Sí, háblenos un poco De eso Porque usted Yo le preguntaba Aquí internamente El por qué Ahora Ingresar al mundo De la política Porque desde el consejo Municipal Y usted mencionaba Algo muy importante Y es No quiero ser político No, yo quiero Es liderar Sí, realmente Como me he dedicado A la parte empresarial Siente uno La necesidad De ser un líder Siente uno De que las familias Realmente necesitan Es alguien Que les gestione Que les ayude Que saque la cara Por ellos Y que hay muchas cosas Que sabemos Que se pueden hacer Por Tuluá Y que no se han hecho Hasta el momento Entonces es entrar A ser parte Y generarle A la comunidad Los beneficios Que se necesitan Hablemos un poco De esos beneficios ¿Cuáles cree Usted son Los de mayor urgencia? Bueno Tenemos la tercera edad Los niños Las vías Hay muchas cosas Que podemos hacer Crear Microempresas Acá en Tuluá Que es pues La parte Que me gusta Y prestarle Muchos servicios A la gente Dentro de esta gestión Como futura concejal Si así llega a suceder El próximo 25 de octubre Es muy importante El trabajo Mancomunado O de la mano Con el futuro alcalde Cuéntenos un poco Ese respaldo Que usted ha recibido Precisamente Del partido verde Y del candidato Carlos Aldarria Bueno De Carlos Lo distingo Hace cinco años Somos buenos amigos Tuve la oportunidad Gracias a él De empezar En el partido Alianza Verde Y de verdad Que es un gran apoyo Trabajar de la mano De él Que bueno Que los tulueños Le den una oportunidad De escucharlo a él Una oportunidad De escucharme a mí Y podamos trabajar juntos Yo sé que de la mano De Carlos Tuluá Va a ser otra cara ¿Cómo apostarle A propuestas de inclusión A regular Como ya mencionaba En una anterior entrevista Con el candidato Carlos Aldarria Sobre esa oportunidad De generarle A la población Desplazada Inclusión En el municipio Corazón Bueno Lo que es la parte Desplazados Ha sido algo Que es muy olvidado Carlos tiene En su proyecto De gobierno Unas ideas Muy importantes Y es allí Donde uno Como concejal Debe apoyar A hacer gestión A colaborarle Al campesinado Al campo Y a esas familias Desplazadas Que hoy hay muchas No son poquitas Son muchas Las familias Desplazadas A las que les podemos ayudar Usted es una persona Joven Experimentada ¿Qué cree Usted le puede Impregnar Desde ese aspecto Al consejo municipal A esta administración? Bueno Esa es una fortaleza Y digamos Que De mi debilidad Política Es no haber tenido Un recorrido Político Apenas estoy Empezando Pero es una gran Fortaleza Que hoy Seamos unas personas Jóvenes Con ideas Y proyectos nuevos Que de pronto Mucha gente Ya está cansada De siempre ver lo mismo Hoy vemos caras nuevas Hoy yo quiero Mi lema es Yo hablaré por ti Y pues hoy Queremos hacer gestión Queremos trabajar Con la comunidad Y que las personas Vean unas caras nuevas Cuando usted Tenga a las personas Allí en el consejo Municipal Que se le acerquen Que le pidan gestión ¿Cuál será su respuesta? Voy a hacer lo posible Por ayudarlo De verdad Eso es Hacer todo lo posible Por ayudarle a las personas Y por su comunidad En la zona media montañosa De Tuluá El campo Se merece todo La naturaleza Lo es todo Sin naturaleza No hay vida Entonces sería el campo La zona urbana Debe coger parte De Tuluá De los barrios De aquí de Tuluá El barrio La Santa Cruz Que es mi barrio Y la zona montañosa Bueno candidata Cuéntale a los televidentes De CNS Noticias 630M ¿Por qué usted Debe ser electa concejal El próximo 25 de octubre? Bueno debe ser electa Porque tengo muchas ganas Muchas ganas de servir Porque hoy se me dio Una oportunidad Y espero contar Con todo el apoyo De ustedes Queremos que Tuluá Sea otra Embellecer Nuestro municipio Entonces los invito A que voten Este 25 Por mi 25 de octubre Mi número Es el número 14 En el tarjetón Entonces les agradezco mucho Muchísimas gracias Por haber estado aquí En CNS Noticias 630M Muchas gracias Bueno continuamos con más información Pues el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Viene realizando actividades Para la erradicación Del trabajo infantil Y esta vez En el municipio Corazón El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Trabaja de manera articulada Con la administración local Y las demás instituciones Que hacen parte Del Comité Interinstitucional De Erradicación Del Trabajo Infantil Haciendo programas De prevención Para poder llegar A esa población Pero cuando ya tenemos El punto neurálgico Que son los niños Trabajadores Ahí es donde actúa El ICBF Y las comisarias De familia Realizando la apertura Del proceso De restablecimiento De derechos A esos niños Niñas y adolescentes O los jóvenes Dentro de este restablecimiento De derechos Una vez detectada La vulneración O amenaza Que tiene el niño O adolescente Se trabaja un programa En modalidad externada Utilizando un rubro Que maneja el instituto Nosotros estamos Contratando con la Casa de Protección Mundo Nuevo A nivel nacional Hay un rubro Un techo presupuestal De 20 cupos Contratados a nivel anual Mensualmente El instituto Realiza jornadas De sensibilización En la zona centro De Tuluá Para dar a conocer A los padres O acuyentes De los menores Los operadores Y la oferta institucional Del ICBF Bueno una importante labor En pro de la infancia Tuluena Y por supuesto Que se estará expandiendo Por todo el país Donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Realizará estas actividades Porque no es justo Que los niños Estén realizando trabajo Bueno ahora vamos Con más información Con la campana Hola que tal a todos Bienvenidos A la campana Una vez más Aquí en CNS Noticias Será nuestro primer Campanazo La situación De nuestros compatriotas Colombianos En la frontera Con Venezuela Ya está moviendo La solidaridad En todos los rincones De Colombia Tanto que ya Los amigos De la unidad central Del Valle Están realizando una campaña Están realizando una campaña Para recolectar alimentos No precederos Ropa Medicamentos No vencidos Entre otras cosas Para enviarlas Hasta allá Les invito A que nos unamos A ellos Y les colaboremos Mucho Hoy son ellos Mañana podría ser Cualquiera de nosotros O hasta O hasta Nuestros familiares Así que A solidarizarse Y frente a este tema No olvidemos A las familias Que ya han regresado Hay una en particular La familia Incapié Orozco Que recién llegó Con ayuda De la personería Están donde Un familiar Pero lo tuvieron Que abandonar Todo en Venezuela Donde ya Estaban establecidos Desde hace Siete años Hoy están Sin empleo Sin nada Necesitan mucha ayuda Con sus tres hijos Así que para ellos También Es necesario Tocarse el corazón Y ayudarlos Cualquier información Con la personera Luz Piedad Ruiz Por favor Ayudémosle Ellos nos necesitan Sigue sonando La campana Señores La otra cara De la moneda Es que no faltará El vivo Que quiera hacer Campañas falsas Y recolección De donaciones Supuestamente Para nuestros hermanos En Venezuela Pero que nunca llegan Ojo pues Ojo señores Que hay gente Indolente Que se aprovecha De la tragedia De otros Para llenarse Los bolsillos Si van a donar Háganlo directamente A través de las entidades Legales Que garanticen Que su donación Quedará en buenas manos No se dejen No se dejen engañar Y cambiando de tema Les cuento Que Centro Aguas Hizo una muy buena labor Colocó tableros De ajedrez En las mesas De el lago Chilicote Así como lo oyen Que buena noticia Pues de verdad Uno se sentaba ahí Y no encontraba Nada que hacer Además de conversar Pues ahora Hay una muy buena opción Como es el ajedrez Al aire libre Solo espero que Los malandros No empiecen a rayarlos Y a dañarlos Porque el vandalismo Y la falta de cultura ciudadana No dejan pelechar Nada Yo veré pues Señores Por ahora Gracias Centro Aguas Por ese muy buen regalo Más información En CNS Noticias 630M Porque le madrugamos A la información Ahora con Eduardo Arango Él es candidato También al Consejo Municipal Por el Partido Verde Dentro de sus ideas Está luchar Por los animales Bueno Eduardo Bienvenido a CNS Noticias 630M Muy buenos días Gracias por la invitación Bueno vamos a contarle Un poco a los televidentes ¿Quién es usted? Bueno Eduardo Arango Es un médico veterinario Soy veterinario De la Universidad Nacional De Colombia Bumangués Pero ahora Tuluño por adopción Llevo 11 años En Tuluá Ha sido una plaza Pues importante Maravillosa Ejerzo desde que llegué De Bogotá Me crié en Bogotá Y estudié allá Pero desde que llegué Ejerzo La veterinaria Aquí Vida animal Protección Del medio ambiente Arte y educación Tercera edad Discapacidad ¿Por qué apostarle Desde el Consejo Municipal A regular este tipo De proyectos? Mi lema es Por lo fundamental Y yo pienso Que lo fundamental Lo básico Lo más importante Está en esos temas Está en esos temas Pero Digamos que mi propuesta Son tres temas diferentes La parte animal Que es mi fuerte La parte medioambiental También he hecho unos cursos En gestión En educación Y en Ambientales Y la parte Y la parte de arte La parte de tercera Discapacidad Es digamos que Las he tocado Muy de cerca Aquí Para mí eso Es lo fundamental Pero los tres puntos Tienen algo Algo en común Y ese común Es digamos Que llegar A educar A la gente Para que cambie Su punto de vista Como Con el trato Con el animal Como vea El medio ambiente De cómo Evitar Esas repercusiones Malas En el medio ambiente Y educándose Uno mediante el arte ¿Y cómo Se llega a la gente? Porque es bastante complicado Que ellos entiendan Que no se puede arrojar Un papel al río Que no se puede Atacar a un animal De la calle Que no se pueden Tirar a la calle Como tal Ya vemos en el municipio De Tuluá Que hay muchos perros Gatos Y animales abandonados ¿Cómo llegarle entonces A ellos? Va a ser bastante complicado Sí, es muy difícil Pero no es imposible Yo pienso que parte Del problema Por lo menos En la parte animal Es una sobrepoblación Tenemos mucha Una población enorme De animales abandonados Entonces Fuera de la educación Al propietario De decirle Miren No haga eso No tire esos animales Por esto Esto y esto Cuídelos bien Porque si descuida Su mascota Va a tener repercusiones Con la La propia familia Por las enfermedades Zoonóticas O sea Transmisibles al humano Tiene que haber Unas jornadas gigantes De esterilización Yo tengo una propuesta Que no la conozco No creo que se ha hecho En el país Que es castración química Y es enfocada Únicamente a machos Digamos que una cirugía En hembra Es costosa Es mucho más riesgosa Es invasiva Y requiere un post quirúrgico Largo ¿Ok? La castración química Cuesta muchísimo menos Es muy rápida Yo me demoro Dos horas y media O tres horas Operando Una perra Una gata Puedo hacer Seis, siete Castraciones químicas No requiere Posoperatorio Y vamos a tener Una incidencia Grande Lo otro Digamos que La parte ambiental A mi me encantaría Copiar Un modelo Que Que expuso Mocus Cuando fue alcalde En Bogotá Él quería educar Mediante el arte Digamos lo del papelito Lo de la cebra Lo de pasarse En rojo El semáforo Él se dio cuenta Que la gente No le importa mucho Ni la multa Ni el policía Ni nada de eso Pero que le tiene pánico Al ridículo Entonces él Con un sistema De mimos Y mediante el arte Empezó a hacer Como una especie De ridiculización De la gente Y se dio cuenta Que la gente Para evitar ese ridículo Empezó a cumplir Todas esas normas Y cree usted Que ese tipo de actividades Si generarán impacto En la población Tuluña Digamos que De alguna manera Son un poco O somos Un poco tercos Al momento De captar Ese tipo de mensaje Yo pienso que sí Yo pienso que sí De hecho Mi objetivo En cuanto a la votación Principal Es en la gente Que menos Cree en el cuento Es en la gente Que menos Está creyendo en el cuento Que está aburrida Del politiquero Que no vota Pero esa es la gente A la que le quiero llegar Porque es gente inteligente Gente que No hay que comprarle su voto Es gente que hay que Convencerla Tocarle las fibras Para que vote El estudiante El rockero Toda esa gente Es muy crítica El problema Es que El 60% De la población De Tuluá No vota Y deja Y deja al 40% Que es la minoría Las maquinarias Siempre eligiendo Lo mismo Con las mismas Pero estoy seguro Que si llego A esa población Como hay gente Que reactiva Que si veo O convenzo Con proyectos viables Va a votar Entonces Háblele usted Al televidente Cuéntele Pídale que vote Este próximo 25 de octubre Por usted Ok Si queremos Algo muy diferente Un enfoque muy diferente Luchar un poco Por la parte Medioambiental Por la parte animal Si queremos Apoyar mucho más Al arte Si queremos Meter un poquito más A los discapacitados A nuestra sociedad Pues tenemos una opción Con el 13 verde Muchísimas gracias Eduardo Por haber estado aquí En CNN Noticias 630M A ti Muy amable Teníamos al candidato Al consejo municipal Por el partido verde Eduardo Arango Quien se hace presente Aquí para hablar Sobre su propuesta De gobierno Y son las 6.45 6.51 Perdón Minutos de la mañana Continuamos en CNN Noticias Porque nosotros Le madrugamos A la información En contados minutos Más invitados especiales Para que aquí Sigan compartiendo Su oportunidad Por supuesto Su propuesta de gobierno Donde nos contarán Sobre su propuesta Sobre lo que quieren llegar A ejecutar Desde el consejo municipal Y por supuesto Trabajar De manera mancomunada Con su fórmula A la alcaldía Ya escuchábamos Al candidato A la alcaldía Precisamente Carlos Aldarriaga También representante Del partido verde Quien nos hablaba Sobre sus propuestas De inclusión A la población desplazada A la comunidad LGBTI Entre otras Y también De generar mayor crecimiento A través de la infraestructura Él hablaba Con mayor ahínco Sobre esta vía De Roncesvalle Que conectará Al departamento Del Valle del Cauca Con el Tolima Generando mayor crecimiento Mayor oportunidad De comercio No solo En la zona media Y alta montañosa Sino también En todo el municipio De Tuluá Hablaba también De conectar Con mayor facilidad Acercar mucho más Al municipio De Buenaventura Para generar mayor comercio Para exportar Hacia otros continentes Propuestas que generarían Por supuesto Mayor crecimiento En el municipio Corazón También tuvimos A Maribel Robledo Quien hablaba De sus propuestas De cómo llegar Desde el campesinado Cómo hacer parte De esa población Aquí en el municipio Corazón Y pidiéndole A todos los tulueños Que la apoyen Este próximo 25 de octubre En lo que serán Las elecciones Para el Consejo Municipal Asamblea Departamental Y por supuesto La Alcaldía Municipal En los diferentes departamentos Del Valle del Cauca En los diferentes departamentos De nuestro país Mejor 6.52 minutos De la mañana Y continuamos En CNS Noticias 630 AM Recuerden Que ustedes van a poder Tener la ampliación De estas y otras noticias En nuestra emisión De la 1.30 de la tarde En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Y por supuesto Agradecerle a todos Los televidentes Que han estado allí Siguiendo nuestra transmisión A través del canal Dos de Protelco Y nuestra señal En vivo En www.teluraproducciones.com Ya tenemos A otra invitada Ella es candidata Al Consejo Municipal Por el partido Cambio Radical Bienvenida Candidata ¿Cómo está usted? Cuéntele A los televidentes De CNS Noticias Un poco Sobre usted Sobre Sandra Jimena Rojas Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Creo que este es El mejor espacio Para invitar A que apoyen A Sandra Jimena Rojas En este proyecto Para Al Consejo Municipal Bueno ¿Por qué Sandra Jimena Rojas Debe ser electa El próximo 25 de octubre Y tener esa curul En el Consejo Municipal ¿Qué entraría usted A regular? ¿Cómo trabajar De manera con su Fórmula A la alcaldía De manera mancomunada? O sea Yo hace muchos años Vengo trabajando Con Madres Cabezas de Hogar Pero en general Con toda la comunidad Me encanta el deporte Entonces Uno todo esto Y quiero llegar Al Consejo Municipal Para tener herramientas Para seguirlos apoyando Para darle herramientas A ellos Para que ellos También puedan salir adelante No solo yo Las Madres Cabezas de Familia Es un sector Bastante vulnerado Aquí en el municipio De Tula No solo en el municipio En todo el país Se puede decir Porque es tan importante Para usted fortalecer Los valores Y los derechos De esta población Es súper importante Porque si tenemos Madres Educadas Fortalecidas Vamos a tener jóvenes Fortalecidos Echados para adelante Las madres Van a poder estar Más pendientes De ellos Y poderlos sacar adelante Pero como tenemos Madres que no tienen apoyo Y ellas tienen que dejar Sus hijitos solos Entonces por eso Yo creo que hay Tanto niño por ahí Así Tanta delincuencia Entonces importante Se fortalecería a través Se fortalecería a través De aspecto educativo De esa capacitación Claro Claro O sea Mi idea Y mi proyecto Es que las madres Cabezas de Familia Podamos tener más Vinculación A grupos Para capacitarlas Para que ellas puedan Tener su Su propia Empresa O sea Ellas capacitándose En ellas Pueden tener una empresa Y pueden desde su casa Educar a otras personas Sería importantísimo Porque así Expanden el conocimiento Y por supuesto Generan Esa oportunidad O esa idea De generar empresa Y por supuesto Para el sostenimiento De sus familias Hablemos un poco Del respaldo Que recibió usted Del partido Cambio Radical Y del candidato A la alcaldía Martín Incapié Pues ha sido excelente El doctor Martín Incapié Ha sido una persona Que me ha dado Su apoyo total La verdad En mis planes No estaba Ser aspirante Al consejo Pero en el momento Que él se dio cuenta Que entré a ese grupo Ha sido como un padre Para mí Y pues Muchas gracias Doctor Martín Por su guía Porque ha sido excelente ¿Por qué Sandra Jimena Rojas Es una buena opción En este próximo 25 de octubre Para que los tulueños La elijan concejal? Una buena opción ¿Por qué? Porque yo vengo trabajando Hace mucho tiempo No solo ahora Desde muy niña Para la comunidad Fui la primera bombero En el año 89 Voluntaria Desde ahí vengo haciendo Labores voluntarias O sea que vengo trabajando Hace muchos años Igual Si yo no llego al consejo Yo voy a seguir trabajando Por la comunidad No solo ahora Que lo estoy haciendo Yo vengo años atrás Y pues Se me abrió una oportunidad Y la estoy aprovechando Y espero que los tulueños Me ayuden a llegar allá Para seguir dando herramientas A la comunidad Pero si no Seguiremos trabajando Y seguiremos luchando Por eso Es importante Lo que usted menciona Que los televidentes De CNS Noticias 630M Tengan en cuenta Y es que usted Ha sido una líder comunitaria Que también es madre Cabeza de familia Y por eso Quiere luchar por ellas Para que de hoy en adelante Sus derechos sean Respetados Y por supuesto Que se le brinde La oportunidad de inclusión Aquí en el municipio Corazón Claro Es que yo lo he vivido En carne propia A mí me tocó Criar a mis hijos Solo Y pues por eso mismo Quiero que otras madres No pasen por eso O sea Yo tuve la oportunidad De educarme en muchas cosas Y he tenido la oportunidad De educar a otras madres Para que ellas se defiendan Y puedan desde casa También trabajar Y salir adelante Y lo sigo haciendo Y lo voy a seguir haciendo ¿Cómo se ha sentido usted En ese proceso De ir de casa en casa De comunidad De sector en sector Llevando su propuesta Llevando allí Hablándole de que usted Quiere gestionar para ellos Y para ellas Diferentes proyectos Súper bien Súper bien Porque es que es algo Que yo ya hacía Entonces no es como Nuevo para mí Yo siempre he tocado puertas Siempre he estado Alrededor de la comunidad Siempre he estado En los barrios más vulnerables Entonces ya la gente Y la comunidad me conoce Y pues a las partes que llego Me reciben con mucha alegría Y pues les agrada En el proceso Que estoy ahora Entonces he sentido mucho En la aceptación De la gente Bueno Sandra Jimena Rojas También cuéntele A los televidentes No solo de la población Que ya mencionábamos Que son las madres Cabeza de familia Sino sobre otros proyectos Que usted entraría A gestionar allí Desde el consejo municipal También trabajo con la parte deportiva Apoyo mucho el deporte Los niños Yo hago fiesta de niños Cada año Entonces ahora cuéntele A los televidentes Y pídale el apoyo Para este próximo 25 de octubre O sea yo espero Que los tulueños y tulueñas Me apoyen Estoy con cambio radical Número 14 Sandra Jimena Rojas Espero todo el apoyo Incondicional para poder salir Con este proyecto adelante Para tener más herramientas Para poder ayudarlos Y desempeñar mejor mi trabajo Les agradezco de corazón Que voten por mí Bueno candidata Muchísimas gracias Por haber estado En CNS Noticias 630M Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y por tenerme en cuenta Este es el mejor espacio Para uno darse a conocer Y que conozcan El trabajo que uno hace Muchas gracias Bueno era Sandra Rojas Candidata al consejo municipal Por el partido de cambio radical Quien habla de sus proyectos A gestionar desde el consejo municipal Es toda la información En CNS Noticias 630M Lunes 31 de agosto Terminó este mes Pero iniciamos mañana Con toda la actitud Recuerden La información del centro Y norte del Valle del Cauca Invitados especiales Y por supuesto La información deportiva Nos vemos el día de mañana Recuerden Que nosotros le madrugamos A la información CNC Deluro Producciones Presentó CNC Noticias 6 y 30 de la mañana Primera emisión Deluro Producciones La posibilidad De vernos de cerca De vernos Vamos a ver twin A Cine Subtil Quanz 내�